Hola amigos, ¿creéis saber por qué los ateos atacamos a las religiones? No es por un morbo oscuro ni odio a un dios inexistente, tampoco es porque adoremos a Satanás, el cual tampoco creemos que exista. Hay varios motivos, motivos sociales y motivos culturales. En primer lugar, si la religión fuera inocua para la sociedad, puede que no hubiera tantos ateos que la atacaran, pero esta no es la realidad. La realidad es que la religión causa y ha causado muertes, torturas, guerras, terrorismo, retraso científico-tecnológico, machismo, homofobia, xenofobia, desprecio a la vida, maltrato a los derechos del niño y a los derechos humanos en general, acumulación de riquezas por parte de los mandamases de cada religión y esclavitud, entre otras cosas. Si todas estas cosas te parecen algo bueno, algo a lo que no se le debería atacar, algo a lo que se le debería tener respeto, es porque en realidad eres un psicópata. En segundo lugar, la religión tampoco es inocua para la persona que cree. Es decir, un creyente se conforma con una explicación mágica a un fenómeno natural, mermando así su ansia de conocimiento. Lo que se produce de esta manera es una sociedad de ignorantes satisfechos y conformistas que no buscan el conocimiento, sino que creen que ya lo tienen y, si acaso, buscan pequeños refuerzos que apoyen su superstición, como puede ser que se haya curado de una persona que haya ido a peregrinar a Fátima, que haya rezado por algo y se le haya cumplido, o que haya puesto una vela y la persona por lo que le ha puesto se encuentre mejor. Además del refuerzo de relacionarse con grupos de personas que creen en lo mismo que él, fortaleciendo así sus creencias. Ya que, si fuera el único en creer algo, como en un dios en una sociedad de no creyentes, a esta persona se la consideraría psicótica. Sin embargo, como la creencia en un dios es algo normal en nuestra sociedad, a esa psicosis generalizada se la denomina religión. Pero en realidad, no es más que un delirio provocado por nuestro instinto de supervivencia, el cual, ante la realidad de que dejaremos de existir, busca consuelo en historietas conmovedoras y mitos de una vida después de la muerte para que el individuo se sienta mejor. Y no es suficiente con buscar una historieta conmovedora, creértela y punto. Por lo tanto, tienes que buscar los refuerzos psicológicos de los que os he hablado antes para que tu creencia se haga más fuerte y te la termines creyendo tú mismo. Aunque en la mayoría de los casos, la creencia viene dada por herencia cultural. De tal manera de que si tus padres creen en un dios o siguen una religión determinada, tú probablemente también creas en ese dios o sigas esa religión determinada. Esta credibilidad en la infancia viene provocada por la selección natural darwinena de tal manera que un niño pequeño se creerá todo lo que le digan sus padres o un adulto con autoridad, porque es biológicamente adaptativo. Por poner un ejemplo de que esto es adaptativo, diríamos que si un padre le dice a un niño pequeño no te metas en esa cueva porque hay un oso y te comerá. El niño pequeño se lo creerá, tanto si es cierto como si es falso. Si es cierto, el niño habrá salvado la vida, con lo que sus probabilidades de aparearse y pasar sus genes a la siguiente generación se habían visto incrementadas infinitamente. Si es falso, el niño no habrá perdido nada más que un rato de juego. Esta es la razón por la que cuando somos pequeños creemos en los reyes magos, Santa Claus o el ratoncito Pérez y en todo lo que nos dicen nuestros padres. Simplemente para estos personajes imaginarios encontramos pruebas que nos dicen que no existen. Yo por ejemplo le dije a mi madre cuando tenía 6 años, los reyes magos no existen, ¿verdad? Y ella me respondió, ¿por qué dices eso? Yo le dije, porque son siempre diferentes. Y ella me dijo, es que ellos como tú se cambian de ropa. A lo que yo le respondí, ¿y también se cambian de cara? Sin embargo, el refuerzo psicológico que obtenemos de la idea de un dios y de la idea de una vida después de la muerte no se ve amenazado por pruebas irrefutables de que este no existe. Por lo que el delirio sigue con el paso de los años cada vez más reforzado en la muerte del creyente. A no ser que un día, por casualidad, este se plantee en serio la existencia de ese dios y de manera lógica y racional lo descarte. De esta manera, el creyente quedaría liberado del yugo de la religión y empezaría a buscar su propio sentido de la vida. Empezaría a buscar el conocimiento. Dejaría de creer en la magia. Se despide, Chusco.